Bueno, mi gente, bienvenido aquí a un review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Mi gente, tenemos muchas cosas que van a estar pasando en los próximos meses en el gaming. Por supuesto, ya depende de cuando estés viendo esto, próximamente empiezan las pre-ordenas de PlayStation 5 Pro. Vienen muchas cosas que van a estar lanzando, incluyendo con los Duty Black Ops y un montón de cosas más que lanzan en lo que queda del año. Así que, tienes que estar pendiente. Por supuesto, tienes que seguirme en las redes sociales para ver todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, tech, entretenimiento. Pero hoy les tengo una reseña de un juego que lanzó hace unos días. La gente de PlayStation me envió un código anticipado de manera gratuita para poder entonces reseñarlo para ustedes. Y estoy hablando de uno de mis juegos favoritos de horror que ha lanzado en los últimos años. Y por supuesto, estoy hablando de Until Dawn. Este título, si nunca lo han jugado, básicamente es un título donde parece una película de estado de horror, un slasher film clásico. Películas como Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, etc. Específicamente donde este grupo de amigos, ellos están en una casa grande, básicamente en el tope de una montaña, donde sucede algo y hay un asesinato. Entonces, después de eso, unos años después ellos regresan y todos tienen como algún secreto escondido. Lo interesante de este juego es que es como otros títulos que ha hecho la gente de Quantic Dreams, ha hecho la gente de Supermassive que trabajaron con este título originalmente y muchos otros estudios han hecho. Son de estos juegos que básicamente es una experiencia interactiva donde depende de las decisiones que tú tomas, cambia la narrativa totalmente del juego. Ahora, ya el juego que había lanzado anteriormente y fue uno de mis juegos favoritos, exclusivos de PlayStation 4, súper entretenido, a mí me encanta este juego. Pero ahora le hicieron unos cambios. Primero de todo, ahora están utilizando Unreal Engine 5 y hay unos cambios visuales, pero también cambiaron la cámara. Ahora tiene una cámara, lo que llaman Behind the Shoulders, detrás del hombro del jugador. También cambiaron unas cosas en cuanto a algunas escenas del juego, incluyendo cosas que pasaban un poquito más adelante. Y también ahora, por supuesto, implementan funciones que tiene el PlayStation 5, específicamente cosas del DualSense, el Active Feedback, Active Triggers, también tiene Audio 3D, que es una cosa que no estaba al momento del lanzamiento del juego originalmente. Este juego lanzó ahora para PC y para PlayStation 5, por supuesto, se lo conectan en PlayStation, en PC y utiliza el DualSense, entonces puede aprovechar toda esta funcionalidad. Y también recientemente se confirmó que va a recibir un update para el PlayStation 5 Pro, para poder aprovechar funcionalidad de la nueva consola cuando lanzará el 7 de noviembre. Mira, a mí me encanta este juego, de verdad. Yo pienso que está súper cool y como es de estos títulos que si tú lo acabas tú una vez y después lo juegas varios años después, pues entonces tienes cambios de lo que sucede en la narrativa. Porque quizá la primera vez cogiste para la izquierda en un momento que te está persiguiendo el asesino y ahora cogiste para la derecha o fallaste un botón o pasa alguna cosa que no hiciste o que sí hiciste en tu primer playthrough y el juego cambia por completo. O sea, es porque estos títulos, si un personaje muere, se mantiene muerto. O sea, no lo volvemos a ver en el juego. Y eso cambia mucho lo que es la expectativa del título y lo que la gente espera cuando está jugando este título. A mí me encantó. A mí me encantó The Dawn. No sé si lo han jugado todavía. Obviamente es un título que ya lleva un par de años, pero este remake me gustó mucho y jugándolo nuevamente me acordé lo entretenido que era. Tiene un montón de personas famosas que salen aquí. Brett Dalton que salió en la serie Age of the Shield. Hating Parenteer de Heroes. Tiene también a Rami Malek de Bojía Rhapsody. Así que tenemos un elenco bastante bueno. Un juego súper entretenido. Si nunca han tenido la oportunidad de jugarlo, es la que está altamente recomendada. Y también para las personas que lo jugaron, yo sé que hay muchas que les gustaría volver a rejugar este título. Si hicieron los cambios visuales, yo sé que ha sido un poquito controversial los cambios que han hecho, pero por lo menos para mí, yo no he tenido ningún problema hasta el momento con el título. Incluso este tipo de juego tampoco requiere un frame rate súper rápido. Creo que está corriendo como a 30 frames por algo que uno no nota porque no es un juego de acción como tal. Es un juego un poquito más pausado y como he dicho con otros títulos anteriormente, yo no pienso que para este tipo de género es tan importante como para un shooter, un juego de acción o algo como un juego de deporte, por ejemplo. Así que está disponible ya Until Dawn para PlayStation 5 y PC, la versión remastered. Como les dije, va a tener PlayStation 5 enhanced, o sea que va a estar llegando con las actualizaciones más adelante. Cuando lance la consola, no sabemos si para el lanzamiento o un poquito más adelante, pero uno de los títulos que sí se confirmó que va a tener algún tipo de mejoras con la plataforma. Así que, mi gente, como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por apoyo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, GigaBite Podcast. Por supuesto, también muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre está apoyando en todo mi contenido. Y como les digo siempre, gracias a todos ustedes por el apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando. Ja, ja, ja.